Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco Porque al pecar, no solo merezco las penas establecidas por ti justamente Sino principalmente porque te ofendí A ti sumo bien y digno de amor, por encima de todas las cosas Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia No pecar más en adelante Y huir de toda ocasión de pecado Amén Amado Padre Celestial Nos presentamos ante ti En este momento de oración Uniendo nuestros corazones Y nuestras voces en súplica Por nuestros hermanos y hermanas Que se encuentran privados de su libertad En tu infinita compasión Escucha nuestras plegarias Señor Tú que penetras las profundidades de todas las almas Conoces las luchas Los dolores Y las esperanzas De aquellos que están en prisión Envuelve con tu amor y tu misericordia A cada uno de ellos Iluminando sus caminos Con la luz de tu presencia Te pedimos Padre amoroso Que esta novena Sea un faro de esperanza Y una cadena de amor Que alcance las celdas más oscuras Y los corazones más heridos Que a través de nuestras oraciones Aquellos que se encuentran tras las rejas No solo busquen la libertad física Sino también la liberación espiritual Y la transformación en Cristo Dios de bondad Guíanos En estos días de oración Que nuestras palabras y pensamientos Sean agradables a ti Y que nuestra intersección Sea un instrumento de tu gracia Y tu misericordia Concéanos la sabiduría y la empatía Para sostener la oración A nuestros hermanos y hermanas en prisión Llevando sus necesidades Y sus esperanzas ante ti Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Dios Por los siglos de los siglos Amén El camino hacia la esperanza En este primer día Abramos nuestros corazones A la esperanza Que aquellos privados de libertad Encuentren luz en sus caminos Salmo 34 Del 17 al 19 El Señor está cerca De los que tienen quebrantado el corazón Le rescata A los de espíritu abatido Reflexionemos Sobre la promesa divina De consuelo Y cercanía En momentos difíciles Oh Padre Celestial Te pedimos por aquellos Que están tras las rejas Que encuentren consuelo En tu amor Y esperanza En tu misericordia Abre puertas Que parecen cerradas Y guíales Hacia la liberación Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Valiente defensor En la batalla espiritual Te invocamos en este momento Protege nuestras vidas Hogares Y seres queridos Y seres queridos Con tu poderosa espada Que tu luz disipe Las tinieblas Y tu fuerza Nos guarde de todo mal Amén Quien como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios Quien como Dios Nadie como Dios San Miguel Arcángel Guardián celestial de la justicia Y la protección Extiende tus alas Sobre aquellos Que están privados De su libertad Con tu espada poderosa Corta las cadenas De la desesperanza Y la angustia Defiéndeles En la lucha diaria Y guíales Hacia la paz interior Amén Padre misericordioso Padre misericordioso Y elevamos nuestros corazones En gratitud Por la oportunidad De unirnos en oración Por nuestros hermanos y hermanas Privados de libertad Gracias por escuchar Cada palabra Cada suspiro Y cada silencioso clamor Que hemos presentado Ante ti Señor de infinita bondad Te pedimos Te pedimos que nuestras oraciones Se conviertan En un río de gracia Que fluya hacia las prisiones Tocando cada vida Sanando cada herida Y abriendo cada puerta Que conduces a la verdadera libertad En ti Dios de amor y de justicia Imploramos Que continúes sobrando En los corazones De todos los implicados En el sistema de justicia Que la misericordia Y la equidad Prevalezcan Sobre el castigo Y la desesperanza Ilumina Señor A los que toman decisiones Para que actúen Con sabiduría Y compasión Te damos gracias Por la esperanza Sembrada En este día de oración Que esta semilla crezca Y fructifique en obras de amor Apoyo Y servicio A aquellos que más lo necesitan Finalmente Padre Celestial Te pedimos Que este día de la novena No sea el final Sino el comienzo De un compromiso renovado Para llevar tu amor Y tu luz A todos los rincones Del mundo Especialmente A aquellos oscurecidos Por la desesperación Y el sufrimiento Te lo pedimos En el nombre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Quien conduce Nuestras vidas A ser la libertad Eterna Amén En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén